¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo amigos de Android Series Soy Francisco Ruiz una vez más Y aquí vengo con un nuevo Video tutorial básico para Android Esos tutoriales orientados para Ayudar a los nuevos usuarios Android En el cual mucha gente me ha Preguntado y me ha solicitado que haga Un tutorial del estilo tutorial básico Para las configuraciones De Google Chrome Bien, como yo no tengo instalado Google Chrome Voy a usar para el video que es idéntico No Chrome, que es un navegador Web basado en Chromium Que es igualmente en el que está basado Google Chrome Y hoy os voy a explicar Todas las configuraciones Posibles que tenemos en Google Chrome Las configuraciones internas Para ello vamos a clicar en el botón menú que tengamos De nuestro Android, si es un botón físico O aquí arriba en los tres puntitos Para que nos aparezcan estas opciones Y bueno, como veis aquí Tenemos opciones de nueva pestaña Nueva pestaña en modo incógnito Marcadores, donde tenemos acceso A todos nuestros marcadores Tiene posibilidad de sincronizar marcadores En todos los dispositivos Pestañas recientes Historial Compartir Estos son opciones que ninguno tendrá problema Para encontrarlas Ya que son las básicas de cualquier navegador Incluso añadir como icono a la pantalla de inicio Para que por ejemplo Si yo he añadido esta página La página principal Si pongo aquí añadir a pantalla de inicio Se me va a añadir como un icono Como si fuera una aplicación Simplemente si ahora me voy al home Como veis Aquí tengo Android 6 Y sería como una aplicación Simplemente para entrar ¿Vale? Ya la tenemos aquí Ahora, ¿qué más? Vamos a... De nuevo Y vamos a ir Aquí tenemos la opción De ver como en el ordenador Para simular que lo estamos viendo desde un PC Y lo que más nos interesa Que es el vídeo que hoy nos ocupa Que es entrar en la configuración De Google Chrome O en este caso No Chrome O Chromium ¿Vale? Entramos en la configuración Y aquí tenemos varios aspectos Para... Para modificar Para configurar Y personalizar A nuestro gusto En la primera opción Como veis Podemos sincronizar Nuestras cuentas de Google Para que En todos los dispositivos Sea ordenador personal Sea una tablet Sea un Chromebook Sea un móvil Simplemente poniendo nuestra cuenta Se nos van a sincronizar Todos nuestros marcadores Historial Etcétera, etcétera Como veis aquí La sincronización está activada Aquí tenemos la opción para salir Si queremos Si lo estamos usando nuestra cuenta En un terminal que nos han prestado Lógicamente Saldremos cuando finalicemos Con... O sea Cuando finalicemos con el smartphone Y se lo vayamos a devolver a su dueño Etcétera, etcétera Bien, esa es la opción Que como veis Yo ya lo tengo sincronizado Que tenemos La primera Configuración básica Que son Este apartado Tenemos el motor de búsqueda Por defecto está Google Pero podemos cambiar A Yahoo España O Bing Eso ya va a gusto De cada uno A mi me gusta El motor de búsqueda De Google Que más Combinar pestañas Y aplicaciones Como veis Yo lo tengo puesto En no Que significa Si le doy aquí Pues que las pestañas Ahora se reinicia El navegador Y las pestañas Cuando yo abra una nueva pestaña Me va a salir Aquí en la multitarea O sea Por ejemplo Dejamos que cargue Y si yo ahora digo Nueva pestaña Vale Si quiero volver a la pestaña anterior Tengo que darle aquí A la multitarea Y como veis La tengo aquí detrás Y vuelvo a la pestaña anterior Vamos a seguir con la configuración Clicando los tres puntitos Y esto sería lo de Combinar pestañas Y aplicaciones Que no os gusta Que os salga En la multitarea ¿Queréis las pestañas habituales? Le damos a combinar pestañas Y deshabilitamos esta opción Se vuelve a reiniciar el navegador Y ahora simplemente Si queremos acceder A nuestras pestañas Es clicando en el cuadrito Vamos a esperar que cargue Clicando aquí en el cuadrito Tenemos acceso a las pestañas Tal y como siempre Lo veníamos haciendo Vale Volvemos a la configuración Y seguimos Repasando toda la configuración De Google Chrome ¿Vale? Función autocompletar formularios Como Google Chrome Chromium No Chrome Va recopilando nuestros datos Y tenemos esta opción activada Cuando entramos en una página web Que nos tenemos que registrar O lo que sea Simplemente cuando empecemos A rellenar el formulario Con nuestro nombre Simplemente Por ejemplo Yo soy Francisco Ruiz Antequera Que en cuanto ponga Francisco Ya me va a aparecer Autorellenar el formulario Con darle a OK Se me va a rellenar Todos los campos habituales Teléfono Dirección, etcétera Y nos va a evitar Mucha faena ¿Vale? También podemos añadir Tarjetas de crédito Para que también lo añada De manera automática Todo esto Lo tenéis que configurar A vuestra manera Que no os gusta El autoformulario Porque no queréis Más privacidad Por ejemplo Simplemente le dais aquí Este botoncito Y lo desactiváis Vamos hacia atrás Guardar contraseñas Pues lo mismo Cuando estáis Y os logueáis en Google Todo lo recopila Que estéis en un foro Que estéis en una página web Que requiere contraseña Cualquier sitio Os va a guardar las contraseñas ¿Vale? Que no queréis que os las guarde ¿Queréis ponerlas manualmente cada vez? Pues desmarcamos esta pestaña Y aquí veis como Tenemos todas las contraseñas guardadas ¿Vale? Otra opción más Página de inicio Pues aquí podemos activar La página de inicio Que nosotros queramos En este caso Google.com Que es la que yo siempre suelo usar Que no queremos activar Pues damos aquí Y nos saldrá una página en blanco Volvemos hacia atrás Y ya vamos a las opciones avanzadas Tenemos opciones de privacidad Donde tenemos Sugerencias para errores de navegación ¿Vale? Tenemos sugerencias de URL Y de búsqueda Cuando empezamos a marcar una URL Nos va a salir coincidencia Si lo tenemos activada Incidentes de seguridad Enviar a Google automáticamente Información sobre posibles incidentes de seguridad Si clicamos aquí Pues toda la información que considere Google Que es peligrosa La va a enviar a la base Navigación segura Conviene tenerlo activado Utilizar un servicio de predicciones Para que las páginas se carguen más rápido También está habilitado Todo esto para que Google vaya más rápido E informes de uso y sobre fallos Lo podemos habilitar para que le lleguen a Google No realizar seguimiento Está, como veis, está deshabilitado Si lo clico Pues no me va a realizar el seguimiento Como veis aquí Al habilitar la opción No realizar seguimiento Se incluirá una solicitud Con el tráfico de navegación El efecto dependerá De si algún sitio web Responde a la solicitud De cómo se interpreta Bueno, esto lo dejamos tal y como está Y tenemos Tocar para buscar Está activado Obtene información sobre los temas Que aparecen en los sitios web Sin salir de la página La función tocar Para buscar Permite enviar una palabra Y su contexto A la búsqueda de Google Es parecido a Google Now on tap ¿Qué más? Web física Descubre páginas web Enviadas por los sujetos cercanos Chrome recopila páginas web Asociadas a los sujetos que te rodean Los envía de forma anónima Un servicio de Google Para seleccionar Las que te puedan resultar más útiles Esto lo podéis habilitar O deshabilitar Depende de si lo usáis o no Yo lo tengo deshabilitado ¿Qué más? Borrar datos de navegación Si clicamos aquí Pues vamos a borrar Todos los datos de navegación Por ejemplo Historia de navegación Datos de sitios y cookies Contraseñas Datos de autocompletar Formulario Esto lo tenéis que hacer A vuestro antojo Si clico aquí En guardar contraseña Cuando vuelva a entrar En una página Que necesite log Me voy a tener que acordar De la contraseña ¿Qué más? Volvemos para atrás Y seguimos con Una opción muy interesante Que es de accesibilidad Como veis aquí Podemos ajustar El tamaño del texto Para que lo podamos leer Cómodamente Normalmente viene al 100% Pero simplemente Desplazado esta barrita Ponemos ponernos 110, 115 Según nos interese Yo lo voy a poner Al 130 Y tenemos la opción De forzar el zoom Para ignorar La solicitud De un sitio web Para no ampliar La imagen El sitio web Haciendo el pin to zoom Pues no nos lo permite Si tenemos esto activado Pues posiblemente Lo podamos hacer Vamos hacia atrás Y seguimos Con la configuración De sitios web Aquí tenemos Todos los sitios web Como podéis ver aquí ¿Vale? Si voy para atrás Tenemos cookies permitidos Si le doy aquí Podemos Clicando en esta casilla Vamos a deshabilitar Las cookies Para no permitirlas La ubicación Lo tenemos puesto A modo de preguntar antes También podemos ponerlo En plan permitido ¿Vale? Cámara Si quieres hacerse una web A la cámara Que nos pregunte antes Micrófono Javascript Permitido Popups Con bloqueo Porque este es No Cromo Que es un Es un navegador Que ya viene con Bloqueo de publicidad Pantalla completa Preguntar antes Notificaciones Preguntar antes Si una aplicación O sea una aplicación Una página web Le vamos a permitir El envío de notificaciones Contenido protegido Lo mismo Preguntar antes Y aquí tenemos acceso Ya al idioma Traductor de Google Habilitado Ofrece la reducción De páginas En el traductor de Google Y autodetectar Codificación ¿Vale? Y simplemente La última opción Es opción de almacenamiento A las páginas Que le vamos a dar Permiso Para acceder Al almacenamiento De nuestro terminal ¿Qué más? Si nos vamos a configuración De sitios web Esto es lo que acabo Hacer ahora ¿Vale? Vamos a ir A economizador de datos Que es una opción Muy interesante Y como veis Aquí me ponen Los datos Que he gastado Si lo tengo activado Va a economizar datos ¿Qué significa? Que va a cargar Las páginas web De una manera Más rápida Y más simple Para economizar datos Cuando estamos En red de datos El wifi No va a Repercultir en nada Y como veis He gastado El tamaño original 25,27 MB Y después de comprimir Pues he gastado Lo mismo Tampoco he navegado mucho Así que Esta es una opción Que tenéis que saber Que es muy interesante Y que está En opciones avanzadas Economizador de datos Activar o desactivar Simplemente clicando En este botón ¿Vale? Y por último Tenemos la opción De información de Chrome Donde tenemos La versión de la aplicación Que en este caso La 51.0 tal tal Sistema operativo De nuestro Android 6.0.1 Samsung Galaxy S6 Edge Aunque aquí ponga El G935F Ya que tengo Una ROM modificada Y información De la de la aplicación Y con esto Ya sabéis Todas las posibles Configuraciones De Google Chrome Chromium O en este caso No Chrome Ya que son idénticas Y podéis Configurarlo A vuestra manera Ya os digo Aquí En la entrada Tenemos lo clásico Nueva pestaña Nueva pestaña En modo incógnito Acceso a nuestros marcadores Como podéis ver Si me voy hacia atrás Vemos que tenemos Todos los marcadores Incluso tenemos aquí Opción para marcadores Del móvil Para marcadores Que esto es el día Del ordenador Otros marcadores Y todo esto Y todo esto está sincronizado En todos los dispositivos Volvemos hacia atrás Y vamos a entrar de nuevo Y vemos como tenemos También acceso A las pestañas recientes A la historial La opción para compartir La opción para imprimir Buscar en la página Clicamos aquí Y vamos a buscar Por palabras en la página O la opción Que os he enseñado antes De añadir a pantalla de inicio Como si fuera una aplicación más Y ver como en el ordenador Y con esto Tenemos desgranadas Todas las configuraciones internas De Google Chrome Chromium O en este caso La aplicación No Cromo Para Android